...de todo y estoy muy emocionada, pero a la vez, con esto que acabo de ver, estoy muy devastada, no sé qué decir al respecto. Y justo acabamos de ver que Ángel y Eugenio son las personas que esta noche, en el segundo concierto de la Academia, abandonan la competencia, ellos oficialmente se convierten en los primeros eliminados, porque recordemos que el concierto pasado, todavía las personas que no entraron a la Academia no eran académicos, eran aspirantes. Exactamente. Entonces ya esta semana Ángel y Eugenio oficialmente se convierten en los primeros académicos eliminados. Qué fuerte, en verdad. Yo vi ambas presentaciones y me parecían espectaculares, pero la gente decidió y lastimosamente son los eliminados. Sin duda, pero bueno, de nuevo, muchísimas gracias por acompañarnos, mi querida Susy, aquí en la Academia. Estamos en la Academia porque esta es la parte en donde sucede la magia, aquí es en donde se montan las coreografías, en donde los vemos haciendo ejercicio a los chicos. Donde cantan. Donde cantan. Habrá que preguntarle ahorita que suba Ángel y Eugenio, pues, si lo que se les montó aquí fue en realidad lo que presentaron en el escenario, porque como bien lo decías hace ratito, les pueden ganar los nervios. Exactamente. O sea, pueden tener demasiada presión. O sea, imagínense que todo México lo está viendo. Una presión gigante. O sea, no sé, yo me muero. O sea, yo no estaría literal feliz. Estaría súper nerviosa. Así que mi respeto es ante ellos. O sea, a pesar que los eliminaron, yo siento que lo dieron todo y es algo que alguien no se atrevería a hacer. Ya sé. Porque como bien dices, es un escenario súper grande. Exactamente. O sea, el escenario en sí ya impone. Ahora ponle a 400 personas alrededor de ti, más los críticos en frente, que los comentarios de los críticos también son bastante fuertes. Están muy fuertes. Sí. Imagínense, yo viendo el programa, yo vi los críticos y hasta yo temblé. Y no me lo dijeron a mí. O sea, si yo estuviese ahí, yo no sé qué yo haría. Pero a ver, Susi, tú haces música, tú cantas. ¿Te imaginas estar en una escuela de alto rendimiento como esta? Porque recordemos que los chicos están totalmente aislados, no tienen contacto con nadie, con ningún familiar, no tienen celular. ¿Tú te meterías a una academia como esta? Pues honestamente, no me lo he imaginado. O sea, con mi música es como así, a mi ritmo, me encanta, con los productores, así, qué lindo. Pero nunca me imaginé estar encerrada como por 13 semanas, estar encerrada en un mismo lugar, levantarme en el mismo lugar a la misma hora, con los mismos profesores, con la misma gente. O sea, yo siento que es algo difícil. Totalmente. Pero uno se puede arriesgar. Y aparte es una oportunidad que vale oro. Exactamente. Porque aquí están los mejores maestros, tanto de baile, coreógrafos, músicos. O sea, es una escuela, como su nombre lo dice, de alto rendimiento, pero es una oportunidad que vale oro y que muy pocas personas pueden tenerla. Como lo platicábamos hace ratito, más de 7,000 personas hicieron el casting. 7,000 personas. Es algo loquísimo para que solamente estén aquí presentes 18 personas. 18. 18 personas. No saben... Hay que dimensionar bien las cosas. O sea, 18 personas elegidas de 7,000 personas. Qué locura, ¿no? Las mejores 18 voces, porque el casting era de 18 a 30 años. Entonces, digamos que las mejores 18 voces en ese rango de edad. Qué locura. Espectacular, ¿no? Sí. O sea, yo me quedo fría. Me quedo fridísima. Y más, o sea, el tiempo y la dedicación que le tuvieron los jurados para elegir a cada una de las voces. O sea, increíble. Totalmente, totalmente. Y bueno, ya ahorita viene para acá Eugenio y Ángel. Vamos a platicar con ellos en exclusiva. Antes que nadie. Ahorita están subiendo, corriendo del foro. Los están microfoneando. A ver, seguramente van a subir tristes. Son los primeros eliminados. Pero la realidad es que ya tuvieron una proyección muy grande. Como bien lo decías, en Televisión Nacional ya los vio muchísima gente a lo largo de la semana en la Academia Camino a la Fama, que por cierto cambió de horario. Nos vemos a las 4 y media de la tarde. Pues también tienen una proyección muy grande. Entonces, sí, subirán tristes, pero deben de estar muy contentos por la fortuna que tuvieron de pertenecer a la Academia. Claro, la exposición y también, o sea, la oportunidad que tuvieron. Totalmente. Entonces, bueno, o sea, no duraron mucho como ellos pensaron, pero nadie se atreva a esto. Es una gran oportunidad. Es algo que a nadie se arriesga a hacer. Y en serio, ellos son muy valientes y muy talentosos. Y también recordarle a la gente que después de platicar con los eliminados, nos vamos a infiltrar a la casa, vamos a platicar con el resto de los chicos, con los 16 académicos que aún pertenecen en esta generación. Vamos a platicar con ellos para que nos digan si van a extrañar o no a sus compañeros, porque esta primera semana todos se llevaron muy bien. Porque también, como lo platicábamos antes de entrar a cuadro, imagínate estar encerrados con 18 personas, como también lo comentabas hace ratito, viéndolos diario. A ver, siempre hay fricciones. Si uno en su casa con el hermano, con la mamá, con el papá, se está peleando, imagínate ellos. Sí, con una persona que, bueno, conoces en el set prácticamente. Es correcto. O sea, no es tu amigo anteriormente. Es correcto. Entonces, es como, no sé, es como prácticamente vivir con un desconocido que vas conociendo poco a poco. Y resulta ser un poco incómodo. Luego, muchas, muchas confusiones, algunas cosas que uno ve distinto que el otro. O sea, ahí entra el lado complicado de la convivencia. Y cada quien viene, pues, con puntos de vista distintos y con una educación distinta. Habrá alguien a quien no le guste que el otro, por ejemplo, esté comiendo sin playera, pero en su casa no le decían nada. Entonces, aquí toca acoplarse porque todos están en la misma posición y, pues, acostumbrarse a las personalidades de cada uno. Pero ojalá que todos ellos estén muy unidos y se lleven muy bien. Que no haya ninguna complicación porque ahí es lo complicado, gente. Ahí está lo complicado. Que ya vimos que ya se está armando la primer parejita que también ahí en el escenario les dieron los críticos duro. No, si salía Tania, no sé qué iba a hacer. O sea, su novio ahí, yo, me hubiese sentido muy mal, en verdad. Me hubiese sentido muy mal. Sí, la verdad es que, pues, yo platiqué también con ellos. Hay un cuarto azul en la casa que ya ahorita ya la conocimos y ahí luego me meto a chismear con ellos y les decía, a ver, no pasa nada que tengan una relación dentro de la casa porque se entiende que puede suceder, pero no deben de descuidar, evidentemente, su preparación. Claro. Eso es lo que viene. Estar enfocados al trabajo porque, o sea, inicialmente ellos vinieron aquí para demostrar su gran talento de cantar y no se pueden olvidar de ese objetivo. Si en sí tener una pareja en el trabajo es difícil, no me imagino aquí encerrados por muchas semanas y al fin y al cabo están copintiendo entre ellos. Exacto, porque, a ver, a Tania le tocó cantar con Mike y Leo se enojó porque en la coreografía, pues, le tocaba ahí, o sea, agarrarla, abrazarla, hacerle algunas vueltas que, como bien lo decía Lolita, a ver, era una coreografía muy simple, tampoco era como que ahí se tuvieran que dar besos o cargadas, ¿no? Y justo vimos a Leo súper enojado. Pues ahí entra el profesionalismo, ¿sabes? O sea, el trabajo, es trabajo, no significa que te estás besando con esa persona, pero sí, es algo muy difícil. Ya sé, pero bueno, ya estamos esperando ahora sí a que suban los eliminados de esta noche. La verdad es que, pues, uno convive todos los días con ellos y sí, yo que vengo un ratito, la verdad es que me da muchísima tristeza. Mira, ya aquí está Ángel. Ángel, ¿cómo estás? Hola, Ángel, ¿cómo estás? Pasa, por favor. Pasa. Entra aquí. Pues, triste, ¿no? Esta noticia, amigo. Susy. Bien, Ángel. Hola, Susy. Dame un abrazo. Lo hiciste increíble, creo. Muchas gracias. Lo hiciste increíble. Estamos justo en vivo para todas las redes sociales. Gracias. Creo, Ángel, te vemos los ojos, pues, llorosos, tristes. Sí, lo que pasa que gané una familia aquí, es lo que más me llena de tristeza, poder tener que dejarlos. Es un reality, estoy 100% seguro que yo voy a seguir echándole ganas, voy a seguir. Con mis canciones, con mi música, toda la gente que me apoyó, de verdad que esto aquí no va a acabar. Quiero que me sigan, que me sigan apoyando porque tengo mucha música para ustedes y de todo corazón, muchísimas gracias. Que Diosito me los bendiga. Y bueno, esto aquí no acaba. Pero a ver, evidentemente es una noticia muy triste y te vemos muy triste, pero fuiste uno de los 18 mejores que quedaron entre 7 mil personas. O sea, eso te debe de sentir, de hacerte sentir muy orgulloso. O sea, literal, eres una de las únicas personas que está ahora mismo en este set. Sí, sin duda me siento orgulloso de todo lo que hice, renuncié a mi trabajo por un sueño. Me siento feliz por lo que hice en el escenario también, siento que di una muy buena actuación. Y bueno, así es esto, estoy triste, ya te comento, por la familia que dejo, pero realmente feliz por todo lo que he aprendido los maestros, por la academia. Y sin duda alguna salí hoy, pero la academia ya me cambió la vida. Mira, mi mamá siempre me ha dicho a mí que las cosas siempre pasan por algo. Así es. O sea, literal, aunque no duraste demasiado como tú creíste, o sea, literalmente tuviste una exposición muy gigante. Literalmente te lo hiciste en vivo completamente y todo México te vio y te adoró. Entonces, no tienes que sentirte mal y aprovechando este momento, a pesar que fuiste eliminado al día de hoy, hay muchas personas que te admiran allá afuera. O sea, ¿qué le dirías a esas personas que te ven? ¿Qué consejo le darías a esas personas? Muchísimas gracias a todas las personas que me apoyan, que me están siguiendo. Y a todas esas personitas que me admiran y que puedo transmitirles algo, lo único que les puedo decir es que no dejen de soñar, que sigan sus sueños. Mírenme aquí estoy, después de andar jalando los tubos, después de andar en la friega, aquí estoy cumpliendo un sueño más. Y bueno, lo voy a seguir haciendo y vamos para adelante. Esto aquí no acaba. ¿Te esperabas esta noticia? Sin duda alguna no, no me la esperaba. ¿Fue sorpresivo? Fue sorpresivo. Pensé que, creo, estoy seguro de que hizo una buena actuación, pero como te repito, es un reality y pues así es esto. No pasa nada, vamos a seguir echándole muchas ganas. Muchísimas gracias. Dios me lo bendiga. Como dices, que no te esperabas esta noticia, o sea, antes de entrar al escenario. ¿Qué pensabas? ¿Estabas muy confiado? ¿Estabas nervioso? ¿Qué se te cruzaba en la cabeza en ese momento? Lo que pasa es que con Jessy, que fue mi compañero de dueto, hicimos muy buen click, muy buen dueto, ensayamos, teníamos la canción bien ensayadita, nos salía bien. Podíamos sentirla, podíamos sentir que podemos darle algo más a la gente que para que ellos también sientan lo que estamos cantando. Y realmente eso me da mucha confianza. Entonces, siento que los críticos lo dijeron, nos salió espectacular, nos salió muy bien y por eso yo pensaba que nos íbamos a quedar, pero pues ni modo. Y que la cara de los críticos fue de sorpresa, porque no esperaban que tú fueras el eliminado de hoy. Como bien lo dijiste, los comentarios de ellos fueron positivos. Así es. Cuando hemos visto que los comentarios, por lo menos de Lola y de Gavito, pues son bastante fuertes. Y en el caso de ustedes, les gustó su presentación. Así es, entonces me vino de sorpresa, fue como un balde de agua fría, pero pues bueno, ni modo, así es esto. Le deseo todo el éxito a mis compañeros. De verdad, he conocido lo más profundo, lo más inédito de sus corazones, yo lo sé, y eso es lo que me llena de alegría. Me alegra muchísimo y ahora que hablaste de que te llevaste muy bien con tus compañeros, o sea, cuéntanos un poquito más cómo fue convivir con ellos todo este tiempo. ¿Cuáles fueron los más cercanos contigo? Correcto. Una pregunta. En sí me llevé con todos. Yo soy una persona muy querendona, a lo mejor porque dijeron que era muy serio, pero no, soy una persona muy querendona. Me gusta abrazar, me gusta darles cariño, abrazarlos cuando se sienten mal, apoyarlos. Soy una persona muy llorona también. No lloro por mí, pero cuando veo a alguien llorar, lloro, porque me transmite mucho sentimiento. Y me llevé bien con todos, pero, por ejemplo, yo soy fanático del ping pong, me gusta jugar de los juegos de mesa. Entonces, una persona con la que me llevé muy bien fue con Mario, que también le deseo todo el éxito. Es un gran artista. Con Brandon, a Brandon casi lo adopté como mi hermanito porque yo veía cómo venía del campo, todo eso. Y pues yo lo que, en lo que puedo ayudar, lo ayudaba, ¿no? En sí con todo el mundo, Lalo fue mi compañero de cuarto también un tiempo. Entonces, muy feliz con todos. Con todos me llevé bien, con Caro, con Isabelli, con Edith, con todos me llevé súper bien. Pero bueno, les deseo todo el éxito del mundo. Y cuéntame rapidísimo lo que nos decías del tema del trabajo, que renunciaste. ¿No pediste permiso? Tradicional. Pues sí, pedí permiso. Mi jefe conoce bien mis sueños. La ventaja que en la vida siempre me han tocado jefes muy accesibles. Él me dijo, ¿sabes qué? Pues ve, cumple tu sueño. Regresando vemos. Siempre vas a tener las puertas abiertas, pero yo siempre he sabido, estoy completamente seguro que esto es lo que quiero. Entonces, si la vida quiere que yo regrese a trabajar, así será. Y si quiere que siga luchando por los sueños, pues voy a seguir dándole. Ay, me alegro muchísimo que te tocó este jefe, porque a casi nadie le toca un jefe así. Para que vean. Sertudo. Sí, eres muy sertudo. Por eso hay que echarle ganas en lo que quiera que uno haga. A mí puede ser que me guste más la música, más la cantada, pero si me ponen a talachar, a chapolear, a echarle ganas, yo lo hago con todo el gusto del mundo siempre. Y mira, ahorita ya que te regresa en tu teléfono, que vuelvas a tener contacto con el exterior, vas a darte cuenta que hay mucho apoyo ahí en las redes sociales para ti. Hay muchos clips de ahí locuras que hacías durante la casa. Entonces, al final, pues como bien lo dice Susy, te llevas aquí a una familia y a muchísima gente allá afuera que te conoció, que supo la personalidad que tienes. Muchas gracias. Y que ya se convierten en tus fans y que te van a estar siguiendo a donde vayas. Muchísimas gracias. Y hablando de eso, ya cambiando un poquito más el tema, como dijiste ahorita, literal abandonaste tu trabajo por un sueño que quisiste alcanzar. Ahora cuéntanos cuáles son tus planes a futuro, saliendo de aquí, ¿qué piensas hacer? Sí, antes que nada yo creo que es necesario hacerlo. Cuando uno se lo pide el alma, hacerlo, no importa donde estés, cuando te cae la oportunidad, tú dejas todo, renuncias a todo por ese sueño. Y es lo que a toda la gente que me está escuchando, por favor, si tienen un sueño, síganlo. No se queden en esa oficina ahí sentados esperando a que les llegue gal. Cuando les llegue la oportunidad, agárrenla y aférrense a ella. No la suelten. Y por lo que le puedo decir que... ¿De qué me fue la otra pregunta que me dijiste? Ah, bueno. Yo soy cantautor, soy compositor. Yo voy a seguir escribiendo canciones, voy a seguir grabando canciones para todo ese hermoso público que me apoyó. Para todos los que se sumaron a mi proyecto, quiero que me acompañen en este largo camino. Que van a ver que al final va a ser glorioso. Muy bien. Y pues mira, yo ya veo por allá a los maestros. Yo veo a Tori. ¿Tú, Susi, a quién ves por ahí? Creo que veo a Eitan. Eitan. ¿Ya están ahí? Sí, sí. Sí, Eitan. Sí, pasen. Y Tori. Que justo son maestros que estuvieron acompañándote a lo largo de esta semana. Y los tenemos aquí con nosotros. Así es. Para que te den algunas palabras. ¿Cómo están? Buenas noches. Pase, por favor. Pasen. Ay, pues yo ya le dije a Ángel que estoy triste de que se haya salido, la verdad. Que veo un tremendo talento. Yo lo tuve la primera semana y desde que yo lo vi, le dije, es que tienes un oído impresionante. Tiene talento. Y tiene veneno al cantar, que atrapa. O sea, me encanta. Sí, duele. ¿Qué te digo? Gracias, maestra. Ah, eres una increíble artista. Y sabes que esta semana no lo hiciste mal. No, lo hiciste increíble. Gracias, maestra. Y tú tienes que estar satisfecho de la presentación que hiciste. Que esto solamente es el inicio de tu carrera. Así es. Tienen cosas brillantes para ti. Y que los críticos se los dijeron en el escenario. ¿Les gustó su presentación? Sí, así es. O sea, siéntete muy contento que tus profesores, los críticos, lo están diciendo que lo hiciste es increíble. Sí, sí, sí. Y ahora que tengas tu teléfono, miles de personas van a decir lo mismo, que lo hiciste es excelente. Muchísimas gracias. Sí, estoy muy contento, de verdad. Las críticas fueron buenas. Que mis maestros me digan que tengo alma para cantar, que puedo transmitir. De verdad, me llena el alma y muchísimas gracias. ¿Cómo lo veías en los movimientos? Cuéntanos. Es que yo estoy muy feliz, no solamente del de todos, de la evolución que, como se lo dijimos a los críticos, denos esta semana para que vean el trabajo que nosotros tenemos con ellos. Y está reflejado. Y tú eres un ejemplo de eso. Está reflejado. Respetase todos los trazos. Y yo creo que en todo lo vocal, ella te lo dirá ahorita, pero estuvo increíble. Muchas gracias, maestra. Gracias. Sí, yo vi un ensamble, un ensamble ahí y sí vi un gran, gran, gran avance. Me acuerdo que batallabas mucho con los finales. Sí. Y hoy vi un cambio en los finales. O sea, cómo los acababas todavía mucho más limpios, tu afinación, tu timbre de voz, el color de voz. ¿Qué te puedo decir, Ángel? Eres cantautor, ¿no? Sí, soy cantautor. Entonces, yo voy a escuchar tus canciones. Ay, muchas gracias. Y las voy a compartir. Y seguías el vicio. Claro que así. Sí. Sí, cada rato. Como que querías hacer el pasito de Michael Jackson. Y ahora, Tran, tuviste paz en el escenario. Muchas gracias. Estabas enfocado, hiciste caso a los profesores. Gracias a ustedes. Es que nos llena de orgullo. Es muy padre poder sembrar y ver reflejado. O sea, cuando escuchan y aplican, uno se siente orgulloso y feliz. O sea, ¿qué más podemos decir? Y Ángel, ¿y qué tal tus maestros? Ahora tú dinos. ¿Estrictos? Pues, sí son estrictos. Claro que sí son estrictos. Dentro de la clase uno tiene que tener disciplina y respeto hacia ellos porque nos están enseñando. Pero acá afuera son como nuestros papás a la cuenta. Entonces, yo estoy muy agradecido de corazón con todos ustedes por todo lo que me enseñaron. Aunque fue poquito el tiempo, les aprendí muchísimo a los dos. Y déjenme decirles que los voy a recordar siempre con toda mi alma. Y por ahí nos vamos a encontrar después. Claro que sí. Y aquí estamos para que te llora. Qué horror. Sí, la verdad sí tengo el nudazo aquí, pero... No, pues... Se viene diciendo, no, ¿por qué salió? Pues sí. Sí, la verdad. Yo sufro con ellos, sinceramente. Total. O sea, en el momento que están ellos, yo estoy sintiendo lo que ellos están sintiendo. Entonces... Sí, al final, pues la gente es la que decide en sus casas. Sí, sí. Y vimos a los críticos sorprendidos cuando se dio la noticia. Hicieron una mala elección. ¡Ah! Como bien lo decíamos en los en vivo, sean muy objetivos con los votos. Sí, claro. ¿Sabes? Pero pues, bueno. Pues todo el éxito del mundo. Muchísimas gracias. Te vamos a seguir ahí la pista. Muchas gracias por acompañarnos en esta aventura de la Academia. Y, pues, bueno, ya te dejamos regresar al foro que todavía hay muchas personas que quieren platicar contigo. Gracias, mi amigo. Muchas gracias, amigo. Un placer. Les damos una brillante carrera. Perfecto. Todo el éxito del mundo. Muchas gracias. Amigo. Maestro. No. Un gusto conocerte. El gusto es mío. Lo sabes. No, eres increíble. Cuídate. Tienes un brillante futuro. Gracias. Así será. Todo el éxito del mundo. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, sí, sí. Ahorita nos vemos. Vale. Y ahorita ya toca recibir a Eugenio. Ok. Que justo ahí lo vimos batallar en algunas cosillas. Pero ahorita que, según yo ya vi por ahí que estaba Eugenio, platicar con él que los comentarios de los críticos hacia su presentación fueron severos, fueron duros. Sí, fueron muy duros. Siempre son severos, ¿no? O sea, también no es la verdad absoluta. Pero hay que agarrar lo mejor también de cada crítica, ¿no? O sea, lo particular, ¿ustedes cómo vieron el desempeño, este desenvolvimiento a lo largo de estos días de Eugenio? La verdad, la verdad fue un cambio notorio. La verdad, debo de recalcar que Eugenio tiene muchas limitaciones vocales. Muchas, muchas limitaciones. Pero algo decía Gavito que es muy cierto y la actitud hace la diferencia en todo. Y por eso es que vi una diferencia en Eugenio. De la semana pasada para acá, bastante, bastante. Vengan para acá, vámonos más para acá. Los pasitos para acá. Los pasitos. Y sí, a ver, maestro, usted en su caso, ¿cómo fue? Yo creo que lo mismo, fue una semana evolutiva para él, pero también es una cuestión de movimiento, lo que le falla y eso, pero me siento también feliz de que también respeto esos trazos. Ahorita no hay coreografías ni nada por el estilo, como dice Lola, que las coreografías y que no vi... A ver, momento, ahorita estamos en trazos escénicos y tenemos que irlos evolucionando semana con semana. Y también hubo una mejoría. También hay que ser honesto. Se vio en el escenario. Yo sí lo noté, evidentemente, los críticos y ustedes también son los expertos y tienen sus comentarios, pero en general, como también se lo comentaba Héctor, uno como público realmente sí disfruta la presentación de cada uno de los chicos. Claro, claro. Y aparte, también tienen que saber que las luces, la gente, su segundo concierto, cuando a lo mejor nunca habían estado en un escenario, todo eso implica y afecta a su presentación. En los ensayos generales vimos otra cosa, como la de hoy. O sea, vimos a Eugenio mucho más afinado, mucho más seguro, más conectado con Edith, y aquí no. O sea, les ganaron los nervios, digamos. Qué intimida el gran escenario. Sí, inseguridad. Lo que platicábamos ahorita. Es un escenario muy grande. Hablando de eso, o sea, ustedes dirían que eso es como lo más difícil o es el punto clave que hace que uno estando en el escenario como que se paniquea y que sea esto como un poco más... ¿Cuál es el... hay un secreto? Perdón, perdón. ¿Sabes qué? Perdón por lo que dices. También tiene mucho que ver cuando te recalcan, ¿no? Y fuiste el peor elegido y no sé qué. Entonces ya en ese momento ya tienes ese chip para cantar. Entonces es como lidiar con todos esos pensamientos. Es incociar demasiado. Sí, sí, sí. Y yo se los digo siempre en mis clases, ¿ok? Esto es una cosa lo que hacemos los maestros con ustedes, pero vamos a entrar al escenario y suceden otras cosas. Iluminación y el audio, ¿me entiendes? Como todas esas cosas que sí pueden intimidar a alguien que aún no tienes experiencia en grandes escenarios. O sea, que también hay que relajarnos un poco, pero estas decisiones, bueno. Es el que decide. Mira, ya aquí justo tenemos a Eugenio. Eugenio, pasa, por favor. Eugenio. Hola. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Maestra. Eugenio. Maestro. Tranquilo. ¿Todo bien? Sí, ¿no? Todo bien, gracias. Mi querido Eugenio, ¿sorprendido con esta noticia? ¿Te lo esperabas? Sí, sí, sí. No, no me lo esperaba. Evidentemente yo quería seguir acá aprendiendo de todos ustedes, que son una chulada, de verdad. Hay muchísimo que aprender. Y seguir creciendo y seguir nutriéndome. Sí me choqué un poco, pero venga con toda la actitud y depende de nosotros, que ya como lo dije hace rato, depende mucho de nosotros seguir dándole y picándole y picándole hasta que de esto dependa nuestra vida, ¿sabes? O sea, yo quiero que esto sea mi vida siempre y no voy a dejar de hacerlo. No te haces. Voy a seguir creciendo, nutriéndome, voy a seguir metiéndome a clases y... Por eso me encantaba darle clase, porque esta actitud en un alumno es lo máximo, claro, porque uno se empapa, empapa, agarra, agarra, y Eugenio es un alumno así, que agarra todo el conocimiento y lo aplica con toda la pasión y la actitud. Y eso es muy bueno, porque quizá a lo mejor te faltó tiempo para poder perfeccionar a varias áreas vocales, pero tu actitud, Eugenio, hace una gran diferencia. Y en verdad, alguien como tú persevera, o sea, alguien perseverante, o sea, en un tiempo, claro que puedes llegar a cantar mucho mejor. Muchas gracias. Y siempre calladito, ¿eh? Siempre, y el perfil, y esto, y mi compás, y indicaciones, y tratando. Sí, bueno, este alumno. Sí, sí. Y hablando de eso, o sea, a ver, como con dos palabras cada uno de ustedes, ¿cómo describiría a Eugenio practicando todo este rato, o sea, toda la dedicación que él le metió a esto? Tengo varias, pero una de ellas es dispuesto. Sí. Es dispuesto. Y en esta carrera es esencial. Sí. Y que por lo que escucho y lo que vi, tiene determinación. Ok. Y eso es muy importante para lograrlo. Eugenio, ¿qué crees que te faltó esta noche en el escenario? O sea, ver, lo que se te montó, lo que se ensayó. Híjole, yo creo que me sacó un poquito de onda en el tema de la entrevista y eso, cuando estábamos con Jaime Camilo. ¿Por qué? Que me tocaran un poquito el tema de mi papá. ¿Cómo vio ahí? Sí, sí, me movió un poco porque, pues, mi papá no ve este tipo de programas y, pues, son temas que no son relevantes para él. Entonces, pues, perdí, yo creo, ahí la concentración. Chance, pues, no sé, la postura, le iba a preguntar justo, maestro, cómo vio mi postura, justamente. En todo lo demás, digo, hubo, sí, no me escuchaba, digo, en el escenario yo no escuchaba absolutamente nada. Yo quería empezar a cantar un poco más duro porque creo que empecé a cantar un poco más duro y se me notó, siento, porque yo no escuchaba mi voz y, pues, es complicado estar cantando o hago esto y si hago esto, pues, las críticas es por qué haces esto, si esto es de novatos o cosas así, ¿no? Entonces, pues, sí fue un boom en mi cabeza que yo dije y luego me acerqué un poquito más y ahí un poquito empecé a escuchar y sobre eso fui terminando la canción y, bueno, no sé, Dios, las cosas se dieron así. Gracias a Dios estuve aquí, muchas gracias. Sigo aquí ahorita, pero estoy bien, bien agradecido y me siento bien bendecido por todo lo que ha pasado en mi vida hasta el día de hoy. Ay, qué buena. ¿Y cómo viste los comentarios de los críticos? ¿Fueron duros? ¡Fu! ¿Cómo los hiciste? Bueno, pues, yo tomo lo bueno. Evidentemente, en las críticas no hubo nada bueno para mí, entonces, pues, sí, o sea, como me lo dijo Gavito, con todo respeto, señor Gavito, yo no debería estar aquí, bueno, ya me expulsaron, el quinto crítico ya me expulsó y, pues, nada, o sea, no me queda nada más que seguir aprendiendo y seguir haciendo lo que quiero hacer y seguir para adelante. Pero tu carrera no termina aquí. No, hombre, para nada, apenas empieza. De aquí para adelante. Prepara. Apenas empieza. Prepara. Exactamente. A ver, finalmente, como bien lo decías, el quinto crítico, la gente que está en su casa, pues, es quien decide, ¿no? Y ellos, pues, a lo largo de esta semana vieron cosas en ti y uno de los comentarios que, por ejemplo, yo veía mucho era el tema del desenvolvimiento corporal, digamos, escénico, que decían que te faltaba. ¿Y tú cómo sentías esa parte? Sí, yo, la verdad, yo considero que estoy bien tronco. Tengo que desenvolverme más y, justamente, yo, regresando a mi bello Veracruz, voy a meterme a clases de baile porque, de verdad, que me dejaste esas ganas de neta bailar y hacer unos shows y performance con bailes y, wow, o sea, hasta se me pone la piel chinita. Sí, ya lo decía, ahora yo creo que no solamente se trata de tener grandes voces, sino de poder hacer grandes performances. Exactamente. Y que el maestro, desde que habla, desde que llega, ya está transmitiendo con las colas. Yo lo veo, sí, o sea, es justo yo lo veo y ahí, mira, le trato de copiar. Sí, sí, sí. No, es impresionante, la verdad, mi más grande admiración a todos ustedes, de verdad, yo estoy... O sea, es una explosión de emociones en mi corazón, en mi mente ahorita y yo no tengo nada más que agradecer todo lo que está pasando. Sí, pero nunca olvides que lo hiciste, es increíble. Y, o sea, bailar y cantar a la vez, o sea, es totalmente difícil y tú lo pudiste hacer. O sea, hiciste lo mejor que pudiste hacer y mucha gente en casa ahora mismo que te están viendo, te están admirando y te tienen como un ejemplo. Así que... Y, bueno, vamos a seguir trabajando en eso para que ese ejemplo sea todavía mejor. Y ya tienes muchas admiradoras y admiradores, ¿eh? ¿Ah, sí? Al rato que tienen tu celular, ¿ya te puedo contar? Sí, claro, vamos a ver. Eres soltero, ¿no? No, no, no. Ah, no, tienes... Ah, no, entonces no. Sí, sí. Sí, sí, definitivamente, pues eso es... Ahí sí. No hay ningún problema con eso, no tiene por qué haber problema, de verdad. Pero justo como bien lo decían, esto no termina aquí, todavía hay mucho por delante, mucho, ¿verdad? Te puedes preparar sin duda afuera. Esta es una plataforma muy importante. Sí. Que te hizo que muchísimas personas, millones de personas te conocieran. Sí. Y, en general, ¿qué te llevas de la academia? Aunque no sea un puf... Me llevo a una gran familia contándolos a ustedes. Gracias. De verdad. Me siento... Lo reitero y lo diré todas las veces que tenga que repetirlo. Me siento bien bendecido porque ya me habían dicho que no, ya me habían dicho que no, y yo no entraba acá este año porque apenas me empezaba a preparar otra vez. Yo empecé a prepararme ya como cantante de manera formal hace aproximadamente cinco o seis años y la calidad que tienen mis compañeros, mis amigos, mi familia, que son ustedes ahora, yo tengo mucho que aprender de todos ellos y, pues, nada, seguir preparándome. Yo no tengo nada más que decir que gracias. Gracias. Qué bueno, mi amigo. Está dispuesta. Sí. Regresando a tomar clases de canto. Sí, sí, sí. No, ya las tengo. De hecho, las dejé para... Ah, qué bueno. Me las deben por ahí. Ahí voy, ahí voy. Y ahora que hablaste de que te llevaste una gran familia, o sea, cuéntanos un poco más cómo fue la experiencia de estar aquí varios días, conocer nuevas personas, o sea, es una experiencia muy, muy, muy diferente que uno puede vivir. Cuéntanos. Sí, bueno, yo llegué creo que media semana, como cuatro días después de todos, porque como ya les había comentado, a mí me habían dicho que no, y yo dije, bueno, pues voy a hacer mis cosas, voy a componer, o sea, como ya les había dicho yo soy compositor, y entonces ya estaba preparando mis canciones y todo eso. De repente me hablan para decir que sí, llego acá como media semana después y todos me abrazaron así, o sea, me hicieron sentir parte de ellos ipso facto, o sea, no sentí yo así como el, el, ay, para ya tantito, nunca, 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 de verdad los amo, los adoro y los voy a llevar en mi corazón, en mi mente siempre, siempre, toda la vida. Es increíble saberlo, porque pues en estos ambientes, o sea, la gente es muy competitiva, es muy selectiva, luego no te habla, y qué bonito que te recibieron de esa manera, y son amigos muy, muy, muy. Yo creo que es lo bonito que tiene la academia, ¿no? Sí. Que forma familias. Sin vínculos. Pues mi querido Eugenio, un placer haberte conocido. Igualmente, muchísimas gracias. Muchas, muchas gracias por, por venir a este proyecto, por compartirnos con tu alegría, con tus ganas, y ya te va a tocar, este, ahora apoyar a tus compañeros desde casa y. Claro, yo les voy a echar todas las porras y mis votos van divididos para todos, lo siento. Pues sí, pues sí. Lo siento, no tengo favorito. Maestros, muchas gracias por, por haber venido, ¿verdad? Un placer, y ya nos estamos viendo, pues, a partir de mañana también. Todos los días. Muchas gracias, Miquel y Eugenio. Muchas gracias, Antonio. Y Susi y yo, ahorita ya nos vamos del otro lado, porque nos vamos con, con tus compañeros, pues, a ver cómo están tomando esta noticia de, de la partida de ustedes dos. Y pues bueno, vamos para allá. ¿Dónde está Angelito? Angelito debe estar por acá. No lo he visto. Hámonos todos, pero solo Susi y yo entramos, solo Susi y yo somos los que entramos a la casa. Eugenio. Sigan. Y pues. Las cosas son como son, y hay que tomarlas de la mejor manera, y como ya lo dije, apenas empieza todo. Vas para arriba, vas para arriba. Venga. Hola, hola. Hola, hola. Muy contentos y agradecidos, porque al final todos nos dijeron que ustedes son una gran familia, que los van a estar apoyando desde allá afuera, que se llevan a muchos amigos. Entonces, yo les dije, a ver, seguramente en la casa van a estar, pues, tristes por su partida, pero ellos nos dijeron, a ver, no, diles que al final esto es una competencia y va a tener que pasar. La verdad es que no esperaba ver esas caras tan tristes por parte de ustedes. Con todos. Sí, todos. Hemos venido a tener un momento, pues, alegre. ¿Cómo están? Cuéntenos. ¿Cómo toman esta noticia? Sorpresiva, ¿no? Al final de cuentas. Gracias, Jorge. Que él realmente es un... Claro. Y si se va uno, duele, como si fuera. No era él, ¿no tenía que ser él? No. No. Él lo hizo muy bien. ¿Te refieren a Ángel? Sí. Cualquiera de los dos. Bueno, también lo hizo muy bien. Somos una familia. Sí, y créanos que ambos nos dijeron lo mismo. Lo ven como una familia, los quieren demasiado a todos ustedes. Y qué bonito que tengan ese hermoso vínculo. La verdad. Y pues, miren, ahorita seguramente nos están viendo. A ver si cada uno les quiere ir diciendo alguna palabra a Eugenio y a Ángel, por favor. A ver si quieres comenzamos contigo. Sí. Me encantó conocerlos. Aprender mucho de ustedes. Demasiado. Espero poder quedar con ustedes algún día para disfrutar de mucha más música aquí en México y también en Guatemala. Los quiero mucho. Chicos, es que qué fuerte. Es demasiado fuerte. Me van a hacer llorar. A ver, por favor, díganles algo. Pues, que los quiero mucho, que los voy a extrañar. Voy a extrañar convivir con ustedes, obviamente. Esto no se termina aquí para ustedes. Espero que allá afuera salgan y la rompan y sigan haciendo de su vida lo que ustedes quieran y que sigan luchando por sus sueños, por otro camino, porque esto para ustedes no se termina aquí. Y espero el día de mañana encontrarme con ustedes. Los quiero mucho, los quiero mucho, mucho. Dios me los bendiga siempre. Eugenio, eres una gran persona. Me tocó conocerte bastante en tu forma de ser. Y creo que tienes muchas cosas que muchos no supieron. Y esa es tu gran esencia que estoy seguro que va a hacer falta aquí todo el tiempo. Sigue luchando por lo que me comentaste que ibas a hacer. Y estoy seguro que fuera de aquí nos vamos a volver a encontrar. Ángel, te amo con todo mi corazón, hermano. Nos tocó estar juntos desde el hotel. Y nunca se me va a olvidar cuando me enfermé y me diste medicamento, bro. Te amo con todo mi corazón y siempre te voy a llevar mi corazón. Y esa canción que escribimos juntos va a ser un éxito algún día. Te amo, güey. Eugenio, te quiero mucho. Eres un grandote, pero con un corazón todavía más grande que tú. Gracias por tu amistad, por tus risas y unos momentos tan especiales que compartimos. Y Ángel, te amo muchísimo. Gracias por toda tu paciencia toda la semana, por tu apoyo. Y recuerda lo que te dije. Tú te llevas con la frente en alto, carnal, porque lo hiciste espectacular. Y tú no mereces salir de la casa. Te amo. Y desde aquí siempre te vamos a recordar a los dos. Nos amamos mucho. ¿Quieres seguir? ¿Pueden? ¿Por acá? ¿Quieren decirle algo? No puedo. Yo quiero. No puedo, no puedo. No puedo. Bueno, para Eugenio, quiero agradecerle la amistad que tuve con él. Aunque no fue mucho el tiempo que estuvimos aquí, realmente agradezco las risas que estuvimos sacándonos juntos. Para mi carnalito Ángel, que realmente un orgullo y un honor conocerlo. Que siento que también junto con mi papá, mi papá está orgulloso de ti, carnal. Porque desde las filas de los castings y ahí estuvimos apoyándote a ti también. Y te agradezco todo, carnal, que en un corto tiempo te volviste parte de mí y un hermano. Y que sé que estoy segurísimo que vamos a hacer todo para seguir viéndonos después de todo esto. Y vamos a darle, carnal, te amo un chingo y te mando un abrazote. Y gracias por todos los momentos que compartimos, güey. Gracias, güey. Yo también quiero decir unas palabras de todo corazón. Agradecerle muchísimo a los dos su amistad. Porque no es una amistad de amigos, es una amistad de familia. Los dos supieron cuidarme. Los dos supieron estar cuando yo los necesitaba. Chaparro, te voy a estreñar a un chico machín. Y chelegana, mi ángel, ¿qué te puedo decir a ti, güey? Tú siempre animándome, güey. Siempre chelegana. Aquí está tu tenis, carnal. Muchas gracias por brindarme este apoyo. Eugenio, mi primer dueto, la neta. Aprendí un montón de cosas de ti cuando estábamos ensayando la canción 24 horas. Eres una persona súper, súper grande. Bueno, aparte de tu físico. Neta, te quiero un montón. Y fue un gustazo conocerte, güey. Neta, neta, te voy a ver allá afuera. Y mi querido ángel, pues ya quedamos, güey. En vernos en Los Ángeles. Escribir unas rolitas y neta, lo hiciste hoy. Espectacular, neta. Julián Álvarez estaría orgulloso de ti, güey. Neta, te quiero un chingo, güey. Pues yo quiero desearles muchísima suerte que, a pesar de que ya no estén recorriendo este camino con nosotros, para nosotros, pues ellos son ganadores. Se han esforzado muchísimo en lo que han hecho. Que los queremos muchísimo, que los vamos a extrañar y que, de verdad, les deseamos mucho, mucho éxito en lo que quieran hacer. Que sigan sus sueños. Soy yo que, mis dos jarochos, los quiero mucho. Mi ángel, eres una persona muy buena. Eres un ángel. Muchas gracias por siempre preocuparte por nosotros. Ya voy a extrañar a quien hacerle sus huevos. Te quiero mucho y espero verte pronto. ¿Alguien más quiere decir algo? Eugenio, respira, güey, respira, respira, güey. Trabajar contigo fue una bonita experiencia, que haya sido mi dueto. Me espejé mucho contigo en nuestros estilos. Te quiero mucho. Aprendí la profundidad que tiene tu alma. Y, ángel, gracias por preocuparte por mí. Porque me sentía mal y estuviste ahí y me diste de... Compartiste conmigo tus medicamentos. Te quiero mucho y sé que... Sé que van a ser más grandes de lo que ya son. Los quiero. Eugenio, yo pienso que la gente puede pensar que... Esta hermandad es de un tiempo corto. Pero a pesar de las dos semanas que hemos estado juntos, porque incluyo la semana en el hotel, pasábamos todos los días juntos. Y eran momentos de risas, eran momentos de pláticas. A Eugenio le aprendí muchísimo. Porque a pesar de tener su pinta de chico malo y de grandote y de miedo, tenía un corazón hermoso, era un osito de peluche tal cual. Y, ángelito, pues, ¿qué te digo? Me va a costar mucho asimilar que ya no está dentro de la casa. Creo que a todos nos está doliendo mucho porque era una parte esencial. Le ponía un sabor diferente a la casa. Sí va a doler ese vacío y voy a extrañar esas noches de pláticas o esas noches de ping-pong. Los quiero mucho y, ángelito, tú y yo tenemos una promesa que cumplir ahí afuera. Así que, bueno, los amo a los dos. A los dos, les quiero decir, primero que nada, gracias por todo. Les aprendí cosas que no tienen idea. Son de las personas con el corazón más grande que he conocido y me lo demostraron en muy poquito tiempo. En dos semanas me demostraron lo grandes que son, el corazón tan grande que tienen, el talento enorme que tienen. Me demostraron que puedes llegar a querer muchísimo a alguien en muy poquito tiempo. Y no sé qué decirles. O sea, yo creo que todos nos vamos a extrañar muchísimo. Yo los voy a extrañar todos los días. Y aunque salgamos de la casa, a quien sea que salga cuando yo esté fuera, voy a seguir extrañándolos también. Y les quiero decir que espero nos veamos cuando todos salgamos de aquí. No espero, yo sé que nos vamos a ver. Nos vamos a ver, pero pues nada, los quiero muchísimo. Muy gracias por todo y los voy a extrañar. ¿Hay más chicos? No quiero presionarlos. A ver, les voy a decir una cosa, a lo mejor eso lo... A ver. Yo, ¿cuál para mí? Vas. ¿Más qué? Eugenio. ¿Es micro? Sí. Eugenio, Ángel. Yo les quiero decir que sin duda he conocido maravillosas personas estando aquí. Y ustedes son un claro ejemplo de ello. Son personas que sin duda nos demostraron la pasión, el amor que le tiene a la música. Y eso ha sido un gran motivo y gran gasolina, tanto para mí como para nosotros, de seguir en esto. Estoy seguro que nuestras voces las vamos a llevar también. Gracias. Que vamos a seguir cantando y bailando y todo por ustedes. Porque con ustedes también se empezó esto y con ustedes también queremos que se termine esto. Yo les mando un fuerte... Les mandamos un fuerte abrazo. Fuerte eso. ¿Qué voy a hacer sin mis pláticas con ustedes? La neta. Los voy a estallar un chorro por no decir otra cosa. Les deseo lo mejor del mundo y su sueño no termina aquí. Su sueño no termina aquí. Sigue allá afuera y estoy seguro. Estoy segurísimo por mi Dios de que les vienen cosas grandes a ustedes dos. Les mando un fuerte abrazo. Amén. Y hay que brindarle un aplauso fuerte. A ver, chicos, yo la verdad es que les voy a decir. Ustedes están 20 mil veces más tristes que ellos. Ellos ya van a ver a su familia. Ellos ya están felices. Eugenio justo nos contaba que él llegó tarde y que en verdad sintió una gran familia cuando se acercó con ustedes días después, que todos los recibieron muy bien. Ángel nos dijo que tiene varias canciones ahí pendientes con muchos de ustedes. Al final, esto es una competencia. Ustedes siguen en la competencia. Son muy afortunados. Como bien se los decíamos desde la semana pasada, entre más de 7 mil personas, ustedes fueron las 18 mejores voces, ahora las mejores 16. Y finalmente, quien decide es el público. Ellos nos están viendo 24-7 y pues decirles o mandarles el mensaje a la gente que sean objetivos con sus votos y que, como también ustedes nos lo decían, él no debió de haberse ido, pero finalmente quienes deciden es la gente. Entonces, tranquilos, esto va a estar sucediendo cada semana. Tristemente, así va a ser. Esta es la competencia. Nadie se ha ido al cielo. En cuanto salgamos todos de aquí, los vamos a volver a ver. Seguramente los vamos a tener de visita. Y bien nos lo decía Eugenio y Ángel, que iban a estar votando, que no sabían cómo, pero iban a estar dividiendo todos sus votos al día. Iban a estar dividiendo sus votos. Sí, entonces, pues, que nos vean alegres, que no nos vean, pues, tan tristes. Entonces, mientras más vayan avanzando la semana, seguramente va a ser más difícil porque, pues, toca, este, pues, o sea, ya llevan más de una semana conviviendo diario y aquí ya viviendo todos los días, desayunando, comiendo, cenando juntos. Pero que nos vean contentos y al final, este, pues, ellos desde sus casas ya tocará apoyarnos. Y si tenemos suerte y nos acompañan en algún concierto, pues, de lejitos saludarlos, ¿no? Sí. A ver, yo sé que están cansados. ¿Les parece que quieren ir cenando algo? Sí. Sí. Pues, vamos, si quieren, váyanse acercando por la cena. Vamos a relajarnos un poco. Vamos a estar aquí con ustedes un ratito. ¿Tú, que ya estás bien? ¿Sí? ¿Tienes hambre? Y ahorita platicamos sobre sus presentaciones, un ratito, ¿les late? Va. ¿Quieren? Sí. ¿Tú, ya estás mejor? ¿Quieres ir con alguien de...? No, me dijeron que comiera. Sí, ve, ve, ve. Sí, sí, ve. Vamos. Está chido. ¿Qué le falta? Gracias. Sí, sí, no te preocupes. Luego, a ver si les prestamos un pin. No, 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 no. Tú, ¿cómo viste tu presentación? Venos contando. ¿Sí? Sí, la disfruté mucho. Este, sí. Sí, la disfruté bien, no mal. Pero, mamá, ya me sentí... Voy a guardarlos, pero... Es de mango. Voy a ir a repartir a los buros, porque... Ah, no, no, no. Los comentarios de los críticos, bueno. También nos da... ¿De mango? Al no ser una canción. Aquí ya más. Ok. ¿Y Jesús y yo? Este, ahí bailando. ¿Qué tal? ¿Estábamos bailando? De chamaco, perdón. ¿Me preparas uno? ¿Y yo qué te sirvo? Te juro que lo pensé. ¡Nada! Vamos a ver. ¡Qué huele! Va a ser rapidito. Van a poder convivir con ellos. Vamos al fin. Mira, ya que está Brandon ¿Qué te serviste, Brandon? Te vas para acá a comer Con dos panos y el huevito Oye, a ver, vamos a sentarnos allá si quieres Porque yo tengo mucho que preguntarle a Brandon Mi querida Susi ¿Dónde te quieras sentar? ¿Dónde están? Te los traemos si quieres Porque los primeros días te vimos ahí Pues ya querías tirar la toalla ¿Qué pasó? Me sentía muy triste Con mucho miedo ¿Dónde está el tenedor y las puchas? Ah, ya está Es que estaba lleno de termos aquí ¿Y ya ahorita estás bien? Sí, me siento liberado de algo que tenía en mi interior Me falta el vaso Ay, Brandon Pero se los buscamos Allá está donde está ¿Dónde están los vasos? Me acuerdo perfecto de tu casting El chico guerrero que llegó a ese casting Justo vendiendo burritos Vendiendo burritos Pues así llegaste al casting ahí en Tijuana Sí Y luego yo veía Que decías que no ibas a poder Que estabas nervioso Y yo decía ¿Qué onda con Brandon? Con el Brandon que yo vi en ese casting Decía ¿Qué pasó? Pero justo esta semanita Ya te vemos más aguerrido Cuando yo llegué aquí Llegué con mucho miedo Como todo Claro Miedo a saber qué va a pasar Y pues mi primer concierto me sentí bien Pero desde ahí había una frustración, un miedo De pisar algo que nunca había pisado Que es un escenario tan grande No se siente Muchas personas han de pensar que se siente bien Sí se siente muy bien Es una sensación muy grande que siento Pero a la vez es como de que pum Estás pisando algo importantísimo Y es un miedo Y entra el miedo Y yo me empecé a enfermar Me empecé a enfermar Me sentía débil Me sentía triste Y desde ahí dije Yo no soy yo O sea, no soy yo No soy Brandon No soy la persona Como dice el director que hizo casting ¿Dónde está? Yo no sabía dónde estaba Simplemente estaba como En mi miedo En mi temor En mis lágrimas por dentro destrozados Y llegué al momento de decir Si no soy yo Entonces, ¿qué estoy haciendo aquí? Pertenezco en el campo Porque no lo estaba disfrutando tanto No lo estaba gozando Sentía mucho miedo Pero el director habló conmigo Y me llenó de mucho orgullo Mucho valor Sé que hoy no hice lo mejor de mí No tuve miedo Pero me sentía débil Mi cuerpo débil Aparte de ser una canción muy difícil Una canción de un gran señorón Que es Juan Gabriel Fue un reto para mí Fue un reto muy grande para mí Y hice lo que pude Dí lo mejor de mí Sé que no lo hice bien Pero quiero que la gente sepa Tanto amor, tanto apoyo Porque me ven ganas y las ganas están Y le voy a echar muchísimas ganas Creo que la autopresión de uno mismo El miedo que uno tiene Como le comento El piso de un escenario tan grande Creo que es algo que la gente lo ve fácil desde la tele Pero no es fácil No es fácil, le puedo decir que no es fácil Pero tampoco imposible Como siempre hemos dicho todos nuestros compañeros Pero poco a poquito se va a ir perdiendo miedo Son las primeras semanas Son los primeros conciertos Y sé que con la ayuda de todos los maestros profesionalísimos que tenemos Grandes maestros nos van a ayudar a sacar todo ese miedo Y con el gran director que tenemos también Muy bien Oigan chicos, ¿cómo los consienten? ¿Verdad? Tiene mucho que yo no tengo una cena así como esa Que me voy a venir Ahorita ya cenamos Sí, ya ahorita cenamos Se ve muy bien, ¿eh? Yo creo que me pasé de la noche Es por la tristeza Es por la tristeza Igual usted hace fuerza Cuando estábamos arriba y me decían gorda Oigan, ¿y qué? ¿Brandon sí ya lava los trastes o no? Ayer nomás Ayer un ratito, ¿verdad? La neta, una vez la ves de todos Y allá bien enojado estabas Antía bien enojado que estabas Porque te pusieron a lavar los trastes Pero es que yo sí lavo los míos O sea, yo lavo los de los míos Sí, se los juro Una vez una tostada de tres días no hay Eso sí, ya, güey En el eclipse de amor En el eclipse de amor Pero se los prometo Que voy a lavar los platos Y ya más seguido Eso es todo Muy bien, muy bien Un aplauso Luego vengo a hacer A ver, ¿quién no hace las camas? Por ejemplo ¿Quién batalla para hacer su cama? Yo tengo huevos ¿Tú batallas para hacer tu cama? Sí, es cierto La neta, yo no tengo huevos Es que es difícil Uno se levanta con un montón de frío Y con el tiempo bien contado Voy a echarle acá Las niñas siempre las tenemos todas Vamos La otra vez yo me metí Justo cuando ustedes estaban en la academia Y el cuarto de las niñas Miren, fotitos Bien acomodado Yo dije, vamos a ver El de los hombres Porque me criticaron en redes ¿Cuáles niños? De los hombres Y todo bien tirado Oigan ¿Qué pasa? Acá, mira Aquí hay un lugar Aquí hay un lugar Acá Tú, Susi, ¿cómo los ves? ¿Tú cómo los viste? No, no, ya cenamos Muchas gracias Yo los vi excelente Con mucha confianza Ahorita, mi Ahorita Los viste bien, entonces Los vi muy bien ¿Y ustedes qué dicen? ¿Quién es el más limpio de ustedes? ¿Quién es el más limpio? ¿Carito? ¿Sí, Caro? Te brindas amor Bueno, como en cuanto a la casa Me encanta Y a su persona también Más limpio Y a su persona, persona, persona Me sorprende la cantidad de productos Que pregunta Flor Para oler Ay, sí, Flor siempre huele exquisito ¿Sí, Flor? A ver, a ver Tú, tú Que Susi nos digas Yo voy a oler O sea, quieres chica Cremas, perfumes Ay, sí huele bien A ver, huéleme a mí Sí, sí está un poco distinto Se nota que se pone chica crema Ay, muchas gracias Mira, Brandon ya nos preparó Ay, muchas gracias Si no me regañan, perdón Me están obligando a comer Me están obligando Me están obligando a comer Que si no, no me dejan seguir Toma una servietta Está muy rico Gracias Gracias ¿Qué van a decir de mí? Gracias Que digan lo que digan Que digan lo que digan Aquí, aquí, aquí para Es que la toma me dijeron que La verdad te voy a decir una cosa No he visto a nadie que le apeste la chilaca No, no es que no brille Porque a ver Yo creería más de los hombres ¿No? Que es más normal Yo quería que te sentaras Toma más metros de luz No, no, no es para allá No, no, aquí estás bien Ya luego te voy a venir Ya hice, ¿por qué te doy el sándwich? Ya sé Me estaba sobornando para que me sentara ya Ok, yo no puedo traerle un café Y no me lo puedo despreciar ¿Quién es el más dormilón? En julio ¿Dónde está julio? Julio, duerme como cucaracha fumigada Y en donde sea, como sea, se puede estar dormido Esa es la persona que más duerme de ustedes Es que se va en el viaje con Dios Y el que se para más temprano ¿Tú estabas aquí o dónde estás? Yo me levanto temprano No puedo pedir al baño Las niñas casi siempre nos despertamos primero O sea, nos acostumbramos primero Y luego ya los niños empiezan a salir de su cuarto El tipo, ¿qué es tan deparable? Porque yo, por ejemplo Yo me levanto primero que ustedes a veces Yo vivo, por ejemplo, con mi mamá Que es literal, se duerme a las 7 de la noche Para despertar el día siguiente a las 4 de la mañana Algo loquísimo Es por eso dependiendo ¿Qué más tan maldobadores? ¿Qué más tan maldobadores? ¿Qué más tan maldobadores? ¿Qué más tan maldobadores? Bueno, nosotros casi casi no Es que no sabemos en qué horas vivimos Estamos muy perdidos en el tiempo Porque no tenemos reloj ¿Por qué están invitados? Es verdad, es verdad A ver, ¿qué otra pregunta? Este... ¿Ya les preguntamos? ¿El más peionero? ¿El más peionero? Ah, yo ya... ¿O el más enojón? ¿Quién es el más enojón? Porque siento que aquí no puede tener ¿Yo digo qué, Leo? ¿Enojón? ¿Lo confío? ¿No? ¿No? ¿Quién? Edith 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 ¿Sí? ¿En serio? No, tú no, Lalo Es carado Ah, no, pero tú me dijeron Yo también digo que no soy enojón ¿Yo? ¿De qué ahora es explosivo? Ah, explosivo, no, cuando me enojo nomás Yo digo que la brisa era... ¿Ah? No, la brisa La brisa A ver, ya... Mentira Dísese o no Ya antes de irnos, que cada quien diga una virtud de alguno de sus compañeros A ver, vas tú, brisa, quien tú quieras ¿Yo? Una virtud, ¿de cada uno? Sí, no, ¿de quién? Bueno, ¿de cada uno? O de la persona que tenga al lado ¿De la persona que tenga al lado? A ver, de la persona que tengas al lado Sí, así va Así que se va a llevar Flor tiene una virtud No te vayas No sé Que es muy talentoso Venga por un panecito Y que huele muy rico Pues bueno, chicos Me dio mucho gusto platicar con ustedes Gracias por el panecito Ánimo con todo Mañana con toda la actitud desde temprano En verdad, los admiramos mucho Un gusto verlos en el escenario Gracias por venir Gracias por venir Gracias, mi Antonio Gracias A ver, ¿qué se les antoja yo allá? Sushi impresionante ¡Sushi! ¡Taco! 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 son chimpaneos